...de la Junta Electoral de Zona de Linares, firmado por tres jueces concretos, una denuncia del Partido Socialista Obrero Español, a través de su secretario de Organización, que le ha dejado su tiempo en el Parlamento y como desde luego cobra bien y lleva cobrando bien para asegurar todas las cosas que quiere hacer su jefe de fila, señor Paco Reyes, pues me denuncian también, me denuncian diciendo que acompañamos, por medio de la presente escrito, venimos a interponer denuncias de los hechos que a continuación se relatan por si los mismos fuesen constitutivos de infracción electoral. Luego aquí, por aquí, me amenazan que me van a meter en la cárcel, me pueden poner una multa de no sé qué barbaridad y todas esas cosas. Eso si no quitábamos en el Facebook del Ayuntamiento una noticia, que estamos arreglando la cerada del Conservatorio de Música y es algo que nos tiene el alma en vilo desde hace mucho tiempo y ahora como tenemos personas que han entrado de los programas de empleo, pues es el momento de meterle mano a esas cosas y sobre todo pues porque para el próximo curso, porque ya este está prácticamente terminando, esa aglomeración de personas con esa calle con tanto paso que tiene, que de hecho hay un paso elevado de medio metro precisamente a ver si frenan allí los vehículos, hay que poner esos obstáculos para que los vehículos frenen o sirven por delante a tantos niños y niñas y jóvenes que pasan por allí a ese centro, a ese conservatorio y estamos ampliando los acerados de ahí y del otro lado, tanto los accesos como mejorando la salvaguarda y sobre todo la protección del alumnado con respecto al tráfico. Y yo no sé, se ve que alguien, claro, al final que las paga suyo como es natural y tal, pero en la página de Facebook, palabritas del niño Jesús, que yo eso no lo he puesto, de verdad que no sé ni cómo se pone, ni me interesa, lo que quiero es que se arregle y se acera y se haga. Pero vienen a decir que no se pueden hacer actos de inauguración de obras y servicios públicos, proyectos de estos, cualquiera que sea la denominación utilizada durante los periodos electorales. Me denuncian a mí y a Javier Brick, que habla de estas, como concejal, que habla de estas cuestiones, en esa, da una rueda de prensa, donde habla, da en la información y en ningún caso es una inauguración de nada, no hemos ido a cortar ninguna cinta, estamos cumpliendo con otra obligación, como en otros muchos lugares, estamos haciendo cosas, ¿no? En fin. Pero a alguien se le habrá ocurrido poner en el Facebook eso, claro, el máximo responsable soy yo. ¿Qué hacen estos del PSOE? Estas alimañas, la manada de alimañas del PSOE, que es que hay obsesión que tienen conmigo, no van a... si a eso le dieran a UBI lo habrían nada más que para mí de nuevo, como campo de exterminio para Juan Fernández y a uno más que están conmigo. Pero sí les diré que al final el planteamiento es, con estos hechos, lo que dicen, se contraviene lo previsto en la instrucción, ta, 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 del 4 de marzo de la Junta Electoral Central sobre consecuencias de la simultaneidad en la celebración de las elecciones generales del 28, etc. Todas esas son unas interpretaciones que uno podría decir, seguro que eso es así. Y luego te dicen, instrucción no sé qué. Segundo, campañas institucionales e inauguraciones por los poderes públicos. Artículo ta, 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 de la LOREG, que será la ley que dice esto. Dice, la prohibición establecida en el apartado 2 del artículo 50 de la LOREG, que impide que desde la convocatoria de unas elecciones y hasta la celebración de las mismas, los poderes públicos puedan organizar o financiar directa o indirectamente actos que contengan alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilicen imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones, resulta, por tanto, aplicable a todos los poderes públicos y durante el periodo electoral de ambos procesos. Esto hay que hacer varios másteres en Oxford y en Cambridge, y en Illinois también, o en el MIT de Massachusetts, como decía Javier Bría hace un rato. ¿Lo habéis entendido? En fin, que no se puede hacer, es que es difícil de entender estas cosas, ¿no? Pero nosotros no hemos hecho ninguna cosa, si lo único que han puesto en el Facebook está, y Javier que sale ahí, Javier con toda su cara al hombre diciendo lo que dice, que hay 172 empleos, que se están haciendo estas cosas, entonces lo que deberíamos de hacer es encerrarnos en nuestras casas y no aparecer, ¿no? O sea, si eso lo pongo yo en mi Facebook, vale cualquier cosa. Si pongo tupío a no sé qué, vale cualquier cosa. Si miento, si tengo falsos testimonios y perjurio, cometo sobre una persona, vale cualquier cosa. Aquí vale cualquier cosa. Se pone en un Facebook de un ayuntamiento una noticia que la podréis ver, bueno, ya no, porque la podréis tener que quitar, le digo, dicho Juana va a quitar eso, en el truyo yo me veo por esto, ¿no? Y es esto lo que ha puesto, esto, esto, donde dice, ya se puso en funcionamiento la incorporación del nuevo personal del ayuntamiento de Linares a través de los planes de empleo de la Junta de Andalucía. En lo relativo al área de infraestructura urbana se está llevando a cabo una serie de proyectos para la mejora del equipamiento de la ciudad. Una de las obras que se está realizando es la ampliación del acerado de la fachada del Conservatorio Andrés Segovia de Linares para mayor seguridad de sus alumnos. Además, se está reformando el apeldañado, oye, para la breja, de las escaleras y las gradas de instalaciones deportivas municipales de Mariano de La Paz. Luego que no hacemos nada en La Paz. En fin, en el Mariano de La Paz. Todas estas medidas están siendo efectuadas por el nuevo personal de los planes de empleo bajo la dirección de los trabajadores como es Natura de Obras, ¿no? Ya está. Y aquí pone Linares, Ayuntamiento, Linares, Nuevo Personal, Plana, y po, po, po. Eso es. Aquí una foto del acerado, del conservatorio. Dice, allá se puso en funcionamiento la cooperación de Nuevo Personal, que es lo mismo con la foto. Y la del Mariano de La Paz. La foto es que no salimos nadie, no sale nadie. La máquina. Habrá que esa máquina hay que denunciarla también porque ha salido en la foto. Y a este del empleo, que ahí hay dos o tres, ahí que no se le ve muy bien la cara, habrá que investigar a ver quién son esos por salir ahí. Bueno, y aquí el señor Briz, que lógicamente, pues habla de esas cuestiones porque lleva al Departamento de Recursos Humanos. Esto paralizan, además, firman tres jueces aquí, en el juzgado, para hacer esto. Mira, yo, ya como no tengo que ser políticamente correcto, yo creo que en el PSOE hay una pandilla de vagos que dedican el tiempo a estas cosas. Y acabamos de ver ahora mismo una moción de 25 criaturas que se pueden, que se llevan su empresa a Sevilla y una de dos. O se van a Sevilla a vivir y lo trasladan toda su vida a Sevilla o pierden el trabajo. Y son ellos los que sacaron esos concursos y se ocupan en esto. O en lo que le han dicho Juan Sánchez y a mí mismo. En esto se ocupan estos. Esta es su preocupación. Esto. Para realizar un juzgado colasar, un juzgado contribuye a que un juzgado en lugar de dedicarse a las cosas que tiene que dedicarse o a la Junta, en este caso, de la Estrada de Zona, pero que son, al final son personas, son jueces que si no hacen una cosa tienen que, porque tienen que hacer otra. Entonces, ¿está en la operatividad? ¿Esto hemos venido aquí? ¿Esto es lo que tiene que hacer el PSOE? Entonces, ¿qué pena habría que ponerle a ellos por robarnos 230 millones de euros? Daniel Campos. Y estaba allí. ¿Y qué pena habría que poneros por retrasar todo el empleo, la ejecución de los proyectos de los fondos europeos para que haya que devolverlos? Es que no somos conscientes de eso. Que sepan ustedes que hay gente que está incurriendo en una seria irresponsabilidad, que en su momento pediré. Política, por supuesto. Y si la hubiera técnica, también. Que no tengamos que devolver ni un céntimo de los fondos europeos. Que ya Pilar Parra se llevó 5 millones para otros municipios. Nos queda un día, a ver si ahora ve de eso, también vamos a tener que devolver. Que no se pueda actuar así. Es que eso es de una bajeza y de una malicia tan enorme. O sea, no se ganan el jornal a estas criaturas. Y esa traición a Linares tan enorme. Y ahora, que parece que has cometido aquí un crimen. Oye, que al alcalde, que lo dice exactamente así. O creáis que es que... Dice, oye, que el Facebook o el ayuntamiento... No, no, el alcalde, con amenaza, además, yo os lo puedo asegurar, de... Al alcalde y al señor Brick, claro está, ¿no? Notifíquese a los representantes de las candidaturas aceptantes de su cargo en plazo ante esa junta electoral. Pero si yo no me presento a las elecciones generales. Porque es que además, como a estos de Madrid le ha venido bien a ese Sánchez, al otro, al otro y a los otros... No, al otro no. Porque claro, aquí cada uno... Entonces, ¿qué tenía que hacerle los viernes a Pedro Sánchez, al gobierno de Madrid? No estamos tan bien en elecciones. ¿Qué pasa? Que ahora a partir de tal y cual fecha... Lo que os quiero decir es que... Ahora, juntando a las elecciones, ¿qué hacemos? No podemos hacer nada, nos callamos, nos quedamos en nuestra casa, no hablamos de nada, ¿no? Paralizamos esto de una manera o de otra. ¿Cómo se hace esto? Pero ¿cómo podemos ser así? Es que de verdad que es una locura. Y ya lo otro... Pues que ahora veréis. Es que no creéis que esto es... La amenaza es que es enorme. Dicen que hay pena de prisión y que nos ponen una sanción de no sé cuántos meses, que no está muy bien expresado, por cierto. Entonces, el señor Brillo, pues tendremos que... Yo qué sé. Bueno, como ya lo hemos quitado, supongo que ya estamos libres de pecado, ¿no? Se ha quitado del Facebook del Ayuntamiento esa información, ese pedazo de crimen que hemos cometido diciendo que se está arreglando esto. El conservatorio lo ha cerrado y eso y con el personal de... Entonces, quiero decir que ya no... Creo que no nos pasará nada. Pero así están las cosas. A eso se dedican. Y lo han oído ustedes ahí, lo que les ha importado que 25 personas... Claro, ellos están mirando por sus traseros. Bien. Y el que sale de la política o la que sale de la política ya le buscan su ubicación. Como ya sabréis. Y si no, que se lo pregunta la nueva delegada del Gobierno que han echado a alguien para ella ubicarla. La anterior delegada. Por eso digo que esto es un cinismo terrible y que se dedique una organización a esto y que le haga daño a esta ciudad, nosotros no lo vamos a permitir. Lo siento mucho.